Las imágenes que ponen a Leticia a rechinar los dientes por lo que señalan del rey Felipe. Como la polémica destapada por Jaime del Burgo continúa a la orden del día, ya que él promete contar detalles inéditos de su presunto romance con la reina Leticia, 51 años, las noticias relacionadas a la supuesta crisis de los reyes de España no cesan y es ahora cuando se viraliza un vídeo en el que casi todos elogian el exquisito saber estar del rey Felipe, 55 años. Se trata de un audiovisual que no sólo cuenta con múltiples interpretaciones, después de que un usuario de TikTok lo rescatara de una reciente premiación presidida por sus majestades, sino que también no deja de reproducirse y compartirse en las redes sociales tras convertirse en el deleite de los aficionados de la realeza. La escena en particular tuvo lugar en el barrio de Armonia, León, durante la entrega del Premio Princesa de Girona Escuela del año 2022 al Colegio de Educación Infantil y Primaria, FEIP, donde los monarcas fueron captados por una cámara en una situación un tanto peculiar que trajo con signo un sinfín de comentarios. En un determinado momento de la ceremonia, la soberana se acerca al actual jefe de estado gesticulando con las manos de una forma efusiva. Si bien se estima que podría tratarse de un desacuerdo entre ellos, lo que llama poderosamente la atención de todos es que él le devuelve una sonrisa y ella se mantiene muy seria durante la charla en cuestión. Felipe VI no pierde la calma bajo ningún concepto y, a pesar de las reacciones de la reina Leticia, la secuencia termina siendo comentada por todos con diversas especulaciones de lo sucedido en un momento clave para el matrimonio. ¿Qué rey más bueno y paciente? Un caballero, sereno y gran hombre, no es paciencia, es educación. Fue criado por una verdadera reina, sí, hombre. Dicen que estaban dando escándalo peleando delante la gente. Leticia dando la nota, qué bonita personalidad que tiene el rey. Así debería ser Leticia, humildad, o Felipe como siempre, sereno, tolerante, tiene una gran escuela de la reina emérita, de saber ocultar sus emociones y sentimientos, son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!